Sí, tenemos talleres que han sido pedidos por las personas de Colonia Lievic, como Yoga, que va a dar la profesora Clementina Cabral, que es de Cerro Azul, va a venir a Colonia Lievic los días lunes y viernes, de 19 a 20 horas en el SIC de Colonia Lievic. ¿Cómo han funcionado el año pasado y teniendo de referencia los mismos? Los talleres. Generalmente no se mantienen los mismos talleres del año pasado. Se renovaron algunos porque, de acuerdo, se tuvo en cuenta un relevamiento de los que la gente pidieron para que se haga este año. Lo que sí se mantiene es el taller de inglés, que es una ayuda para los chicos de las escuelas. ¿Es una fecha tentativa para que arranquen? Todavía no tenemos fecha porque hay que acondicionar el lugar. Tenemos también el taller de banda infantil-juvenil, que como dijo el intendente, que va a estar a cargo del profesor Valenzuela. Pero para eso tenemos que acondicionar. Tenemos que tener las mesas, sillas, para que los chicos puedan... ¿Y consultas porque han mostrado algún interés los que quieran hacerlo? Sí, sí, sí. Por eso justamente se creó este taller de banda, porque los chicos están interesados y piden. Una invitación, una participación, tanto para hombres, para mujeres, para jóvenes. Exacto. Por eso es un taller infantil-juvenil de banda. Entonces todos los chicos de Colonia Lieve están invitados a partir de los 9 o 10 años. ¿Y otros talleres se van a implementar este año? Bueno, este año implementamos, bueno, el de banda, que tal le dije, estética y cosmetología, que también es un mimo que las señoras se pueden dar. Es con la profesora Andrea Flores. Le enseña, o sea, de depilación a masajes. Todo lo que va en el maquillaje y esas cosas. Después tenemos gastronomía también, que es, que van a comenzar marzo, como es el mes de la Semana Santa, con huevos de Pascua y todas las comidas típicas de la Pascua, sí. ¿El lugar va a ser siempre? Todo se va a realizar en el SIC.